¡Calvin gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. ¡Calvin gobierno! ¿Podrías contextualizarnos el momento político histórico que vivía nuestro proceso cuando nuestro comandante desarrolla estos planteamientos? Claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación a participar acá en el programa. Además, para hablar de un hito, porque el halo presidente como concepto es un hito. Y específicamente el número uno, no solamente porque es el primero, sino por la materia que toca, tiene profundas repercusiones. Implicaciones políticas y de otra naturaleza. Bueno, mira, Chávez aquí en este momento, estamos hablando de junio de 2009. Chávez, nosotros venimos de unas elecciones presidenciales donde el comandante saca la mayor ventaja que sacó en vida, que son las de finales de 2006. En 2007 es la propuesta de reforma constitucional, que por muy escaso margen, y cuenta la leyenda que eso ni siquiera quedó muy claro, que la ventaja fue escasa, pero bueno, él no, digamos, lo asumió como una derrota política, que no tenía suficiente legitimidad a la propuesta de reforma. Se perdió la propuesta de reforma. Luego lanza la iniciativa para hablar como de los hitos electorales, porque por supuesto pasan muchas otras cosas en esos años, la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela. es, ya vamos para allá, es el momento, esa misma época, ya en 2006-2007 entramos en un momento en el que él está poniendo mucha energía política en la promoción y en la creación y multiplicación de los consejos comunales, que a mi juicio es, digamos, uno de los, si no el más importante aporte, miren lo que voy a decir, teórico y político del comandante, por supuesto una idea discutible, provocadora, pero yo creo que puede por lo menos partirse de esa premisa para la discusión. Y en 2008, a finales de 2008, participamos para enmendar la Constitución, para garantizar que pudiéramos reelegir al comandante Chávez, como efectivamente lo hicimos en 2012, y triunfa la propuesta de enmendar la Constitución con un margen ampliamente favorable. Y entonces, digamos que ese retroceso que implicó, político, que implicó la derrota de la propuesta de reforma constitucional, bueno, se recupera en muy buena medida con la victoria en la enmienda. Y Chávez, bueno, no por casualidad, en este momento, entonces él está como relanzando la discusión teórica y por supuesto que él está tomando decisiones más o menos por esta misma época, hay una muy importante avanzada, ya en el 2008 la hay. En el 2008, por ejemplo, hay una medida que apunta a profundizar en el proceso de renacionalización de la industria petrolera, es el asilito más importante que recuerdo en el ámbito, en el campo legal, económico, que recuerdo 2008. Y eso, pues en el 2009, entonces ya el plan retoma, entre comillas, porque él nunca lo abandonó del todo, pero retoma con mucha fuerza cuestiones programáticas, de índoles estratégicas muy importantes como el tema comunal. Pues ya en el 2007, el comandante, uno revisa, uno además tiene la posibilidad de hacerlo, en la página del instituto, que aquí tenemos un libro, el Instituto de Altos Estudios. Hugo Chávez, sí. Hugo Chávez, ahí tiene una base de datos extraordinaria. Uno revisa allí y tú identificas, es muy fácil identificar. Ya en 2007, a mediados de 2007, hay discurso a los presidentes que le dedica completo al tema de la comuna. En el 2007, o sea, dos años antes. En el 2009, él todavía está diciendo que no existen comunes en Venezuela, que no estemos asumiendo que hay comunas, todo lo contrario. Él hace mucho énfasis en este discurso de todo lo que hace falta, de las condiciones que hay que crear para que ellas existan. Ya aquí, por supuesto, es lógico que sea así, él ya afirma algunas cosas que luego va a reiterar en otro discurso, hito, que es el del golpe de Timón, el 20 de octubre de 2012. Pero bueno, antes de, para no entrar con tanto detalle todavía, digamos que ese es el contexto. Un momento donde, bueno, es fácil deducir, él considera que es necesario innovar en términos de formato, bueno, que a los presidentes ya no le son necesarios, no le son suficientes, perdón, todo lo contrario, son muy necesarios, pero es más necesario aún, bueno, profundizar en el tema de la discusión teórica. Y por ahí comienza, de hecho, el programa. Sí, el discurso, es interesante que el discurso tiene mucho en común con el golpe de Timón, hasta regañar a los ministros. Exactamente. O también cuando dice que no hay, Venezuela todavía no es un país socialista. Exacto. Y también quizás como un eje central es la importancia de que la común es responsabilidad de todos, que no es responsabilidad del ministro, que todos tienen que participar, que es una construcción de las masas. Entonces, mucha gente cree que el golpe de Timón es algo que se le ocurrió a Chávez en 2012. No, no, viene diciendo estas cosas. Sí, hay una larga trayectoria de reflexión reiterada sobre el asunto como ese, por ejemplo. Entonces, en 2009, Chávez está planteando digamos que si ya venía trabajando anteriormente la idea de la comuna, pero aquí hay una idea ya bastante formada de la comuna, ¿no? Y en este alop presidente teórico donde digamos que teje elementos de la construcción o de la reconstrucción de la sociedad venezolana a partir de la experiencia de los consejos comunales en su tránsito hacia las comunas, también teje estos elementos con elementos teóricos. O sea, le está dando un énfasis importante a la cuestión teórica y precisamente por eso aquí en Escuela de Cuadros nos propusimos trabajar este texto del alopresidente teórico en el alopresidente teórico número uno. Entonces, al inicio del texto Chávez hace una serie de apuntes. Primero, que dice que una de las citas que para nosotros es importante, él dice que la teoría revolucionaria es fundamental para la revolución, pero además también apunta a la necesidad de la lectura, del estudio y en el texto o en la locución habla de Mesaros y de Prokofovkin. Pero justo al inicio, hablando de, para entrarle un poco al contenido, justo al inicio Chávez también habla de Simón Rodríguez y del concepto de Simón Rodríguez de Toporquía. Entonces, que evidentemente cuando uno lo relee uno ve la relación con la propuesta de Chávez y la comuna. Si nos puedes comentar sobre esta propuesta, o sea, sobre esta propuesta de Rodríguez o como la interpreta Chávez del autogobierno local y la autogestión y la organización, la suma de esos espacios locales. Claro. Sí, bueno, la reivindicación de la necesidad del estudio y del trabajo teórico y de la teoría, sin teoría revolucionaria no hay revolución, etcétera, también es algo que el comandante Chávez hará durante toda su vida. Y bueno, por supuesto que en los haló teóricos tenía que comenzar por allí, no es casualidad. Cris lo apuntaba, hace también esa, digamos, como ese llamado a atención, otra vez el tema de la autocrítica, ese llamado a atención a la necesidad de que se trabaje coordinadamente en todos los niveles de gobierno, las instituciones, etcétera. Pero viste que él también, bueno, hace una reivindicación de la historia, ¿no? O sea, de nuestra historia. La teoría tiene que, la teoría no son los libros, pues, hay que leer. Chávez, como lo sabemos perfectamente bien, Chávez fue un entusiasta, lector y promotor de la lectura, pero además la lectura, teníamos que estar conjugando permanentemente lectura con, bueno, con nuestro conocimiento de la realidad y con la praxis, pues, ¿no? Digamos que reivindicando lo mejor de la historiografía y de la tradición marxista, pues, ¿no? Y en ese sentido es que cita a Simón Rodríguez, ¿no? En ese sentido es que toma el concepto de toparquía porque además, bueno, es por una parte el gobierno del territorio, pero además es todo lo que implica a Simón Rodríguez como un personaje capital en la historia de las ideas en Venezuela que justamente reivindica la necesidad de construir teorías sobre, a partir de nuestra realidad y no estar copiando modelos extranjeros, modelos de pensamiento que no se corresponden con nuestras realidades, es algo que como sabemos Simón Rodríguez es fundamental en eso, Chávez lo utilizará también para insistir en esa idea de manera reiterada, Simón Rodríguez para nosotros terminó convirtiéndose casi en un ejemplo en sinónimo de eso, ¿no? Inventamos, erramos, habla también de los comuneros, de la tradición comunera de, lo toca muy por encima, lo hacen en algunas otras alocuciones, la tradición de las luchas comuneras sobre todo de los Andes, hace una distinción que yo no recordaba entre la cultura más de los Andes, comunera, de la gente que tiene mucho arraigo en la tierra, en el territorio y los Caribes, ¿no? que son otra cosa, muy interesante. Y bueno, él está, o sea, el centro, digamos, la discusión es el autogobierno comunal, pues, ¿no? Y es la política anclada en el territorio. Cuando yo planteo, cuando yo sugiero que esta es como la principal contribución del comandante Chávez y la revolución bolivariana de nosotros como pueblo chavista a la teoría y a la práctica revolucionaria pasa en buena medida por allí, por la necesidad de, o sea, creo que se inscriben en esa tradición donde están los soviets también y está la comuna de París también, pero no solamente eso, están también los comuneros de 1780, o sea, no es 1871, ni que invertí la cifra de 1781 también, es decir, y bueno, él habla de los mayas, habla de, imagínate, la necesidad de estudiar esa historia que nosotros desconocemos por completo, salvo que se trate de expertos, ¿no? Entonces, pero es la política anclada en el territorio y la necesidad de todo lo que implica además, implícitamente, cuando la política que se dice revolucionaria no tiene nada que ver con el territorio, ¿no? Que es aérea, que es, bueno, burocratizada, que eso también está, alude a eso en varias oportunidades durante su alocución, el tema de la atención con el partido. Hay una cita de Chávez que me parece importante, él dice, el germen de esas comunidades socialistas deben ser las comunas. Básicamente aquí, creo que sería importante decirlo ahora que estamos más o menos al inicio, yo coincido contigo en cuanto a la importancia de la comuna, para mí, la comuna es el camino venezolano al socialismo y creo que Chávez lo dijo más o menos en esas palabras, ¿no? Entonces, retomo aquí la cita de Chávez. El germen de esas comunidades socialistas deben ser las comunas, la comuna debe ser el espacio sobre el cual vamos a parir el socialismo, la comuna es el espacio donde vamos a engendrar y parir el socialismo desde lo pequeño, grano a grano, piedra a piedra, se va haciendo la montaña. Entonces, aquí está apuntando un poco en general a lo que es la comuna y él también a partir de allí hace una crítica a la visión cartesiana, ¿no? Porque, dicho sea de paso, también se estaban haciendo críticas en aquel momento desde el propio proceso bolivariano a la concepción de la comuna que se consideraba una concepción, digamos, de lo chico, de resolver por la vía de lo chico sin concebir en un proyecto nacional para resolver los grandes problemas, ¿no? Entonces, yo creo que simultáneamente él está haciendo una crítica a aquellos que conciben que la comuna es solamente lo chiquito. Él dice que la comuna no puede ser una visión cartesiana donde se conciben, se divide la rehabilidad en partes y están todas las comunas separadas, etcétera, sino que la comuna es un proyecto en esencia nacional y para la construcción de otro tipo de sociedad, una sociedad pues socialista. Entonces, si tienes algo que decir al respecto. Sí, totalmente. Fíjate que las implicaciones políticas de la perspectiva cartesiana, tú divides todo en pedazos, en compartimentos, o sea, no lo ves como un sistema que es el término que él utiliza un poco más adelante, creo que siguiendo, no recuerdo si siguiendo el libro chino o siguiendo Mesaro, no recuerdo, pero que habla de sistema integrado de comunas, él lo retoma tres años después. Con Mesaros, ahí está. En Mesaros. Él lo retoma tres años después en el golpe de Timón y entonces utiliza la metáfora esa hermosísima de la gran telaraña, ¿no? Y más adelante en esta misma alocución utiliza otro término, habla de redes, es decir, bueno, también la discusión, él va como poniendo, ilustrando de distintas maneras el mismo punto, ¿no? La necesidad de no ver la realidad fragmentada, entonces cuando regaña a las instituciones es lo mismo, o sea, no puede ser posible que tú construyas una fábrica allí o una carretera, una autopista, cuando va por primera vez en el Maizal, o sea, él entra al Maizal porque acaban de inaugurar una autopista y la autopista que le pasa al frente a la comuna y nadie tocó esa comunidad, así nace el Maizal. Y bueno, pero tantos otros ejemplos que él experimentó, que vivió y que puso además, ¿no? en sus alocuciones. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para no tener esta visión fragmentada de la realidad de la política, del ejercicio de la política revolucionaria? El ejercicio de la política revolucionaria no puede ser así, pero tampoco es simplemente de la suma de las partes, ¿no? Es la misma discusión de lo local y de lo universal. Él cita allí una columna de Antonio Aponte, un grano de maíz, y habla, se refiere al tema de la mancomunión, ¿no? Yo no recordaba eso, pero bueno, efectivamente, pues no, se está planteando en ese momento el tema de la mancomunión, ¿qué es una comuna? Unos consejos comunales que se unen, ¿no? Evidentemente no, pues, ¿no? En el 2012, tres años después, cuando habla del espíritu, es esa misma discusión, exactamente la misma discusión. No, la comuna no es una mancomunidad de consejos comunales, no es un poco de pedacito que tú unes y entonces lo sumes y tienes ahí y el espíritu donde está, ¿no? Que bueno, que lo vamos a discutir un poquito más adelante, que es el tema de los frentes, el tema de la ética, etcétera, pero, bueno, hacia eso apunta, ¿no? ¿Cómo unirlo unirlo diverso? ¿Cómo, qué es lo que hace que lo diferente, pero también lo común, se encuentre, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos nosotros que concebir el ejercicio de la política? Entonces, bueno, apela a distintos conceptos y específicamente en este caso a ese concepto de sistemas, a Chávez le gustaba mucho hablar de sistemas, ¿no? Este, el sistema integrado de comunas decía en ese momento, ¿no? Correcto, creo que la compañera Tamaiva tiene una pregunta o aporte, pero eso quedará para el siguiente segmento, estamos aquí en Escuela de Cuadros estudiando el alopresidente teórico número uno, el tema central es la comuna, desde las palabras de Chávez, ya volvemos con más de esta discusión. Para el impulso revolucionario Para el impulso revolucionario revolucionario Para el impulso Para el impulso Si seguimos con Escuela de Cuadros debatiendo a lo presidente teórico número uno, con nuestro compañero Reinaldo y tu risa, teníamos una pregunta vinculada a este elemento que hemos dicho, hemos dicho que la comuna es la vía venezolana al socialismo y hemos las fuerzas sociales venezolanas y el gobierno venezolano desarrollado un impulso importante por fortalecer esta instancia organizativa. Hay otras desde las corrientes marxistas otros planteamientos acerca de por dónde empujar el socialismo, entiéndase el consejo de trabajadores u otras formas organizativas. ¿Por qué podemos decir que el comandante Chávez hace tanto énfasis en la comuna como espacio estratégico para la construcción del socialismo en Venezuela? Yo creo que hay varias discusiones aquí sobre la mesa digamos varios puntos varios conceptos sobre la mesa pero al final todo confluye más o menos en lo mismo. está el tema del sujeto de cuál es el sujeto de la revolución o cuáles son los sujetos o cuál el sujeto tiene más peso es una discusión que tiene mucho peso en algunos círculos intelectuales a veces no es tan fructífera o tan provechosa como o sea creo que a veces como que nos distraemos mucho en esa discusión y nos descuidamos y hay una cierta propensión muy marcada a lo largo de la historia una cierta propensión a como a despachar todo lo que no tiene que ver con o todo lo que no sea la clase obrera el proletariado esa idea que nosotros tenemos el proletariado y en algunas circunstancias no da chance para abordar esas cosas aquí con tanto detalle pero bueno es también la discusión de los campesinos y la clase trabajadora etc. yo creo que el comandante Chávez la dirección de la revolución la revolución bolivariana como proceso pues más allá de bueno de toda la la enorme la extraordinaria capacidad de Chávez como líder político yo creo que tiene que ver con una lectura que se hace de la realidad de la que nosotros venimos tiene que ver con las condiciones históricas en las que se fragua el sujeto político chavista y las condiciones de la economía etc. es decir esta no es una me disculparán los puristas no necesariamente este o de acuerdo de quien se trate no será el mejor ejemplo pero yo creo que es muy válido comparar el proceso venezolano con el peronismo por ejemplo el peronismo con sus enormes distancias y diferencias pero por ejemplo el peronismo es un proceso que se fragua que depende que pasa necesariamente por el fortalecimiento de la clase obrera por su empoderamiento por la fuerza que adquieren los sindicatos etc. por además por poner un ejemplo latinoamericano y no siempre irnos a Europa o a otra parte en el caso de Venezuela no en el caso de Venezuela venimos en la década de los 90 de la desinversión prácticamente de la economía es la esto marca el curso de la revolución bolivariana la marca a sangre y fuego si se me permite la expresión es la década del neoliberalismo en Venezuela es la década en la que en la que bueno se produce una fractura muy importante del bloque histórico hay una disputa interélite digamos bastante fuerte pero eso pasa por los estragos que eso produce socialmente y económicamente también los reacomodos que ellos intentan hacer el colapso que tiene lugar a nivel de clase política todo eso define luego digamos al sujeto entonces tenemos un sujeto político muy antipartido que no tiene su fuerza en la clase digamos en la fábrica porque por supuesto que es la clase trabajadora pero no es la clase trabajadora clásica la que nosotros leímos en los libros y yo creo que Chávez está Chávez específicamente Chávez y bueno su gente su equipo más cercano él está desde los comienzos mismo en la revolución tratando como de inventar formas de participación y formas de organización de los trabajadores en la fábrica en las empresas en la administración pública que es casi que otro universo distinto del digamos del más fabril de las empresas básicas en el caso de Venezuela y el campo que además es un campo despoblado que es donde que es a donde tenemos que ir para poder producir todo lo que necesitamos por ejemplo para alimentarnos nada más y nada menos o sea entonces son desafíos inmenos él comienza con bueno con los primeros experimentos yo ni siquiera recuerdo cómo se llaman yo sé que estaban los zaraos yo sé que Chávez de hecho se burlaba mucho porque por los nombres que él comenzó como a ponerle y recuerdo claramente los núcleos de desarrollo endógeno los fundos los fundos zamoranos por no hablar todavía de los comités de tierra de los comités de salud las mesas técnicas de agua que son formas embrionarias de participación popular de la revolución bolivariana porque porque antes por supuesto la había y yo creo que tal y como él lo plantea allí de manera expresa o sea nosotros vamos probando formas de organización no funcionan pero mira bueno uno que nosotros que tuvimos la oportunidad de estar allí y de conocer tantas experiencias tú te das cuenta de que si no hubieran en muchísimos casos si no hubiéramos pasado por todas esas etapas previas nunca se planeó así pero si no hubiera mucha gente si no hubiera pasado por todas esas etapas si no hubieran sido consejos campesinos o fundos o cooperativas etcétera no hubiera habido comunes allí entonces él va como acabando es decir como puliendo las formas de organización hasta que yo creo mi hipótesis de trabajo es que él identifica un sujeto que más que sujeto es un espacio en el que confluyen todos la clase obrera el hombre de la fábrica pero el protagonista realmente allí es el ciudadano y la ciudadana la mujer sobre todo además pero también el muchacho la muchacha la joven eso que decimos la ama de casa el ciudadano o la ciudadana común y corriente que jamás militó en política no tiene ninguna experiencia de participación política en el caso específico de la mujer además vive o sea padece el patriarcado en su hogar o sea es esclava de las condiciones materiales vive muchas veces sola sacando adelante a sus muchachos etcétera bueno ¿cómo hacer? para esa para ese sujeto que fue el que es el que me permitió estar aquí fue el que salió a la calle en el 2002 en el 2003 en el 2001 o sea en los momentos más delicados de la revolución en el 2000 a finales del 2002 por ejemplo cuando es el paro sabotaje petrolero los sindicatos la iniciativa de muchos sindicatos y de una parte importante de las federaciones sindicales de la administración pública tienen un peso fundamental pero durante periodos muy importantes en abril de 2002 no o sea es el ciudadano común que además se va politizando de una manera muy acelerada con Chávez que va bueno todo lo que implica el chavismo la dignificación del redescubrimiento de la condición de uno como ser humano el redescubrimiento de uno como ser político en fin él para cerrar la idea papi yo sé que me alargué para cerrar la idea yo creo que él descubre en los consejos comunales y luego él considera que hay que ya ir a otra escala él descubre en los consejos comunales un espacio más que un sujeto un espacio donde todo eso tiene que confluir y más importante aún donde la ama donde el ama de casa donde la joven es decir donde cualquier persona por su condición de venezolano y de ser político y de ciudadano es tan igual como cualquier otro tan igual como el militante de izquierda como el intelectual universitario de la clase media como yo por ejemplo es decir donde esa persona era exactamente igual a mí donde tenía el mismo voto que yo donde su palabra valía exactamente la misma que yo entonces eso implica un proceso de politización completamente inédito para cualquier ciudadano en Venezuela e implica para nosotros repensar completamente la manera como hacemos política porque ya no somos los jefes ya no somos la vanguardia ya no somos lo que le vamos a decir a la gente que es lo que hay que hacer o sea es un espacio que democratiza radicalmente es un espacio donde cuando funciona bien se ejerce realmente la democracia directa ya la democracia directa deja de ser un discurso entonces yo creo que es lo que él descubre cuando cuando crea el espacio del consejo comunal fíjate que él dice yo al principio dije que todo tenía que desaparecer todo y todo tenía que pasar para allá y reconoce que eso es un error es al revés en ese espacio tiene que confluir todo lo que existe y bueno y en algún momento entonces que es lo que discutíamos inmediatamente en la parte previa en algún momento él dice ya no me sirven este poco de pedacitos distribuidos de pequeños espacios en el territorio o sea tenemos que apostarle a algo que va más allá bueno cómo construir eso es la gran discusión del aro teórico curioso yo hubiera dicho yo diría sobre la idea de la comuna que no puede ser que es el camino venezolano al socialismo pero también responde a problemas del socialismo como proyecto universal y sobre todo en la cabeza de Chávez creo que viene de la crítica que quiso hacer al socialismo real sobre todo bueno a través de dos fuentes sobre todo a través de Mesaros Mesaros descubrió que su gran investigación es mostrar que el capitalismo el capital tiene su lógica y es una lógica metabólica entonces cómo es que uno va a construir otro metabolismo cómo es que uno va a hacer una suerte de democratización de la producción misma algo que nunca lograron hacer los soviéticos entonces creo que viene en parte por allá luego existe la otra referencia que es maoísmo el maoísmo en su momento de la revolución cultural descubrió algo muy parecido que es uno puede tener capitalismo sin capitalistas tiene que ver con la misma idea que hay lógicas hay una lógica del capital y hay que desmontarlo entonces creo que hay elementos aportes al socialismo universal como proyecto universal que por supuesto tiene que ver con la experiencia venezolana también y yo podría porque yo tenía una intervención algo que quería comentar en ese sentido bueno hay una sección del texto donde Chávez habla del poder popular la importancia del poder popular que es el poder popular y lo equipara con democracia directa y habla del control democrático de los medios de producción y habla de la propiedad social o sea la propuesta de la comuna no es ajena a una propuesta de una reorganización de la economía es de hecho la reorganización de la economía y de la política en todos los sentidos está la organización de la política en el sentido que son espacios de democracia directa de participación directa espacios asamblearios eso es una reorganización de la política pero simultáneamente por esos procesos políticos se toman decisiones conjuntas en cuanto a cómo se va a producir en qué condiciones qué se puede producir qué se va a hacer con el excedente entonces allí digamos que une lo político con lo económico y es allí donde por lo menos en cuanto a la propuesta rebasa los límites del proyecto del socialismo real sí bueno comenzando por ahí fíjate que bueno la importancia la centralidad que le da a la cuestión de la propiedad social digamos como una forma más de propiedad social que era una cosa que él había puesto sobre la mesa en el 2007 una propuesta de reforma pero la propiedad social también son los productores organizados socialmente una cosa que parece pero grullo pero mira como él le va dando la vuelta él dice una comunidad organizada en el espacio que es el consejo comunal eventualmente en la comuna ya ellos son es decir ellos tienen por lo menos potencialmente son productores ellos tienen que ahora que producir socialmente un tipo de política o sea ellos pueden hacer o ejercer un tipo de política que bueno que es la es la apuesta nuestra digamos nos vamos a equivocar y nos van a salir mal muchas cosas pero hacia allá vamos entonces comienza como a poner ejemplo ya estamos uno de los frentes que es como el económico que es a lo que tú haces referencia él dice este por una parte está a ver él habla de los de los bueno de los sectores el sector primario el sector la materia prima la gente que lo procesa nosotros lo que llamamos encadenamiento exactamente el encadenamiento pero fíjate está el obrero el trabajador en la fábrica que es el que procesa normalmente en la ciudad etcétera pero entonces dice pero porque la comuna una comuna en el 23 de enero que es la son los ciudadanos y las ciudadanas de ese espacio de ese ámbito territorial ¿por qué no pueden producir por qué no pueden procesar la materia prima que se produce en otra parte además bajo producción él habla él se refiere allí a la producción social como como esos ámbitos en la economía que controla el Estado ¿no? porque el Estado no se lo pregunta así todo lo contrario él lo dice lo afirma de manera expresa taxativa la obligación del gobierno es poner a la disposición de esa comunidad es decir de la comuna esa materia prima para que la procese es decir en el proceso se está dando el proceso la producción social es decir la comunidad organizada en comuna en un ámbito en el ámbito urbano en el 23 de enero él habla del 23 de enero y pone otros ejemplos allí se están convirtiendo se están incorporando al proceso de producción además al proceso de producción social bueno de acuerdo a la lógica que él está o a la manera como él está concibiendo el tema comunal entonces fíjate son trabajadores estamos afectando lo central él lo dice lo más complicado de todo lo que vamos a hablar aquí es el tema económico todas las revoluciones chocan siempre con este tema esto es lo más difícil no recuerdo exactamente como lo dice es más fácil ir a Marte que resolver este problema que tenemos que resolver aquí pero al mismo tiempo lo que está diciendo es señora bueno él está en el Teresa Carreño un auditorio como de dos mil y pico de personas y le está diciendo a la gente ahí todos ustedes son productores todos ustedes son productores lo que tenemos es que organizarnos de la manera adecuada para producir socialmente y esto es otra manera de entender la política y otra manera de entender el tema productivo antes de eso hablado del tema digamos del tema de la solidaridad del tema de la moral de la ética el tema de la solidaridad el tema de la igualdad y como él redondea al final de repente nos estamos adelantando dice bueno de nada vale nosotros hacer el énfasis en el tema económico por más que tengamos más o menos claro cómo lo vamos a hacer porque esto es un esto es un esto son lógicas esto es un metabolismo yo no sé si lo dice así expresamente pero evidentemente tal y como tú dices él está partiendo de mesaro una lectura muy desde mesaro muy del capital como metabolismo entonces si nosotros hacemos es una pata de cinco mesas si pretendemos que la mesa se va a mantener erguida o parada o se va a levantar sobre la mesa económica y nos vamos a hacer fuertes allí entonces todos podemos en el mejor de los casos podemos convertirnos en productores todos es una él nos lo dice así textualmente pero si no hay ética aquí y si no hay solidaridad ni igualdad entonces bueno esto va a ser otra cosa que no es socialismo pero lo que pasa es que ahorita no tenemos ni una cosa ni la otra ni la economía ni producimos nos explotan se llevan todos los minerales entonces como en estas condiciones casi que construir desde yo creo mira lo que pasa es que bueno todas las lecturas que se pueden hacer al día de hoy que creo que no vamos a hacer énfasis allí no es la idea del programa pero a partir de ese valga la redundancia de ese punto de partida de como de las cosas que pasan cuando una de las patas en la mesa no funciona correcto bueno si hay cinco frentes que los mencionaremos muy rapidito vamos al corte y luego retomamos dice Chávez que hay cinco frentes para la construcción del socialismo dice el frente moral y ético el frente social el frente político el frente económico y el frente territorial territorial bien interesante por cierto entonces en el siguiente segmento hablaremos de eso y también aterrizaremos porque no la discusión al presente que vivimos actualmente estamos estudiando desde Chávez la comuna con Reinaldo y Turrisa ya volvemos con más de Escuela de Cuadros estamos en la Escuela de Cuadros estudiando a lo presidente teórico con Reinaldo y Turrisa y terminamos la segunda sección hablando de cómo Chávez habló de cinco frentes lo ético lo social político económico y por fin territorial siempre me llamó la atención que Chávez invirtió la visión típica del materialismo histórico típicamente se habla de la producción y la economía como la base y uno va por arriba hasta llegar a la conciencia y Chávez siempre hizo iba por la dirección contraria no sé creo que si hoy día quizás quizás fue un reflejo del momento no un momento de más abundancia quizás hoy día empezaríamos con la economía o quizás tiene que ver con el guibarismo de Chávez no sé qué piensas tú Reinaldo yo creo que tiene que ver con ya lo sugería yo creo que tiene que ver con Chávez estableciendo además esa relación de interlocución que era muy fluida con el sujeto un sujeto que se ha politizado ha habido un proceso de ciudadanización literalmente como nunca en la historia no tiene referente perdón precedente bueno sí hay algunos precedentes pero cuando los comparas con el chavismo bueno eso es precisamente lo que nos permite digamos medir o tener una idea de la magnitud de la empresa que está teniendo lugar con el chavismo los primeros años de la democracia representativa el trienio es decir el proceso de ciudadanización que tiene lugar con el chavismo es una cosa que es realmente o sea que tiene un impacto muy profundo yo te insistiría en el hecho de que cuando Chávez está hablando de producción social no se está refiriendo solamente al tema económico está hablando de una manera de concebir la política un poco tiene que ver con eso que también conversábamos de practicar la política de una manera no cartesiana es decir aquí se está produciendo socialmente todo una nueva vida dice Kropotkin creo es decir bueno y él esquematiza pues naturalmente con razones con fines claramente pedagógicos para tratar pero tienes razón no es casual que él comience por el tema ético y yo creo que es una manera de creo que una lectura posible es que es una manera de plantear bueno ya nosotros que hemos hemos logrado avanzar en o sea que ya somos otro pueblo que ya hemos recuperado el sentido de la dignidad que leemos la historia de otra manera que nos hemos dado cuenta en buena medida de bueno de todo lo que somos capaces no crean que la cosa está lista ya ahora miren lo que nos toca ahorita viene tenemos frente a nosotros el desafío de afectar la médula de este sistema que es el tema económico entonces tenemos que hacernos más fuertes todavía en lo ético porque si no somos fuertes allí si no somos fuertes allí en esos dos frentes nosotros no vamos a poder avanzar en lo económico nos vamos nos va a pasar lo que le ha pasado a otras revoluciones que es que entonces hacemos el énfasis en la cuestión de resolver nuestros problemas materiales pero como lo ético lo dejamos relegado a un segundo plano yo creo que va por ahí yo creo que esa es como la intención del comandante fíjate que él comienza citando a Bolívar no recuerdo exactamente la cita de Bolívar moral y luces son nuestras primeras necesidades esa lo utiliza pero una cita de Bolívar donde habla de nuestra condición de ciudadano es la que cita cuando él comienza a hablar de la primera parte bueno y también allí en esa primera parte habla del moral y luces allí o en la segunda no recuerdo y luego bueno habla por supuesto del egoísmo digamos como de los antivalores del capitalismo o sea él está apostándole y podemos utilizar unos segundos para hablar de eso de una vez yo creo que él está haciendo visible está haciendo referencia a algo que efectivamente ya en ese momento la revolución bolivariana comenzó a construir que es una nueva sociabilidad o sea la revolución ya en este momento ha construido una nueva sociabilidad hay otra hay otra escala de valores hay otros valores que comienzan a prevalecer sí pero yo diría que también estaba haciendo una convocatoria a la incorporación de los no sé si llamarlo valores pero la incorporación del guerbarismo yo recuerdo que en aquel momento Chávez estaba convocando al trabajo voluntario la conciencia del deber social todo este discurso era muy importante en Chávez en aquel momento yo creo que si bien se había reconstruido construido un nuevo sujeto y se había construido un proyecto de nación reconstruido un proyecto de nación etcétera también había una convocatoria algo pendiente que era ese elemento de el proyecto solidario pero también con disposición de hacer sacrificios yo creo que también está por allí esos elementos en Chávez están allí lo dice expresamente lo del trabajo voluntario hay un autor que es muy bueno a mí me parece que es bastante bueno tiene unas contribuciones importantes que coinciden totalmente con tu perspectiva que es Steve Elner él subraya mucho como el el guerbarismo de Chávez pero bueno yo concuerdo hay muchas cosas que son muy 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 de habla expresamente de sacrificio de la necesidad de tener cuidado con esa perspectiva como no recuerdo cuál es la expresión exacta la moral puritana que no es el puritanismo que no es la moral entendida de esa manera que no es la dádiva sabes como además muy pendiente de no repetir como toda la cosa clientelar la lógica clientelar pero sí tiene que ver evidentemente bueno todo el peso del cristianismo digamos radical de base del comandante Chávez que también lo saca a relucir allí y efectivamente él insiste en que para acometer digamos el trabajo expresamente económico y político hay que comenzar por aquí pues hay que hacerse fuerte en lo ético digamos para resumir hay un elemento que no aparece en el texto pero que aparece posteriormente en Chávez y que me parece que es muy importante y que a menudo se relega en la discusión sobre la comuna que bueno que es primero el proyecto de la comuna y la construcción de un congreso de algún espacio donde las comunas se encuentren digamos la construcción del estado comunal pero también hay otro elemento central que es el de la planificación y lo traigo sobre la mesa porque precisamente en algunas perspectivas críticas sobre la comuna pues dicen que un compañero tiene una expresión muy divertida y dice bueno eso es socialismo pitufo o sea el socialismo allí como a pequeña escala tan lindo tan bonito pero en realidad no te resuelve porque no es a gran escala entonces yo creo que esa interpretación es falsa es falsa porque no reconoce que también que el proyecto de la comuna va mano a mano con la planificación o sea con el reconocimiento de que la suma de comunas no va a resolver el problema en los problemas económicos sociales sino que se van a digamos que las comunas individualidades no van a solucionar el problema sino que se va a solucionar de otra forma y simultáneamente que tiene que haber un proceso de planificación para organizar la producción claro él no lo efectivamente no lo toca digamos no ahonda en ese aspecto aquí pero lo sugiere cuando habla de sistema cuando al comienzo de su intervención habla de sistema se está está sugiriendo la necesidad de del tema o sea de prestarle atención al tema de la planificación cuando está hablando de lo local y lo universal está hablando naturalmente el tema de las escalas lo que pasa por el tema de la planificación pero efectivamente no lo toca si lo hace en otras alocuciones no recuerdo ahorita no tengo salvo el golpe de timón que es como imposible decir hemos vuelto sobre él una y otra vez por no por una cuestión de fetiche sino porque ciertamente él condensa resume muchas alocuciones en ese discurso histórico ahí se habla específicamente del tema administrativo siempre siguiendo a mesaros por cierto el tema administrativo planificación ahora al margen de las alocuciones yo no recuerdo si en este momento ya existía la ley del sistema no eso es el 2010 la ley de comuna es el 2010 entonces todavía no existe la ley de comuna pero ya bueno es un instrumento es decir para hablarte ya de la experiencia si cabe porque es que es como inevitable cuando estamos en 2013 trabajando con el tema comunal el grueso de la gestión de gobierno pasa por allí pasa por canalizar toda la energía digamos económica de la comuna es decir hay cuestiones básicas que tiene que ser la comuna una vez que ha hecho como cumplido con los trámites de rigor que siempre son procesos políticos muy ricos además muy diversos muy extraordinarios en general pero más allá del tema digamos que la primera gran tarea de la comuna una vez que está constituida como tal es elaborar su plan de desarrollo comunal es decir hacer énfasis en el tema de planificación expresamente entonces si bien en este momento o sea hablando de este discurso pues como hito él no no ha profundizado en el tema todavía no lo ha hecho porque bueno porque está digamos como hablando de por razones más o menos obvias está hablando como de las cuestiones como previas antes de entrar en materia a profundidad en este caso específicamente el tema económico pero ciertamente luego mira hay cosas que se pueden contar esta era una discusión recuerdas que él en el 2012 orienta la creación de un consejo presidencial de comunas algo así ese es como uno de los resultados de ese reclamo que él volvía a hacer sobre la necesidad de que las instituciones trabajaran coordinadamente que eso no era una cuestión del ministerio de comunas nada más etcétera y ahí habla digamos que tal vez lo central de ese espacio fundamental de articulación entre las instituciones es justamente el tema de la planificación y superar esa perspectiva a la que tú hacías referencia de que las comunas son una cosa allí una escala donde se van a resolver donde se van a resolver cuestiones locales de las comunidades y es algo mucho más ambicioso pues política y económicamente creo que uno tiene que tocar el tema de por qué la comuna hasta hoy no ha sido tan exitosa como debería haber sido qué es qué es lo que falta yo tengo un tesis que no sé si estar sería aceptado por todo el mundo pero creo que el gobierno cometió un error efectivamente obviamente tú no puedes imponer la comuna eso es cierto pero tampoco tienes que desfavorizarlo digamos hay una economía capitalista que va a existir va a convivir con la comuna ahora es una cosa dejar esta economía funcionar pero creo que en cierto sentido cometimos el error hasta favorecer la economía capitalista y dar poco a la comuna creo que uno puede crear un ámbito no puedes imponer la comuna pero sí puedes construir un ámbito que favorece la comuna creo que hubo una suerte falacia en que pensaba que por el hecho que no poder que tú no puedes imponer algo no quiere decir que tienes que que no puedes favorecerlo con un ámbito con políticas con hasta un pregón que favorece la comuna la mentalidad del funcionario promedio es que la comuna es una cosa irrealizable que es una empresa bueno imagínate si Chávez lo planteaba en los términos que lo planteaba y hacía todas las alertas que hacía y hacía las advertencias que hacía obviamente y en el discurso en el aló presidente del que les hablaba al principio de 2007 en otros de 2008 yo los he revisado con cierto detalle es muy severo con los alcaldes y los gobernadores en ese sentido el sentido común del funcionario y del político en Venezuela es contrario a la realización de la comuna a veces a ti te da la impresión de y eso no es un o sea ni tiene por qué ser un tabú ni tiene por qué ser una cosa eso es un si es un secreto todavía que yo creo que no lo es es un secreto a voz es una cosa que es muy fácil evidenciarlo cuando no no hay la enorme la extraordinaria energía que Chávez le ponía a a a la gestión de gobierno pues no o sea cuando no estaba Chávez y lo que imperaba entonces era como la inercia como eso pues cuando lo que imperaba era el sentido común o cuando Chávez estaba en un lugar y daba instrucciones y se iba y entonces quedaba como lo que te digo o sea impera es como como una idea de que eso es una de que es algo irrealizable que es muy complicado por ejemplo en las actuales circunstancias en las actuales circunstancias nosotros necesitamos producir alimentos para comer pues no te voy a poner un ejemplo tan sencillo como es si yo soy un funcionario que piensa de esta manera que es lo que predomina entre darle los recursos al mediano o al gran empresario mientras más grande es mejor y dárselo a la comunidad organizada yo siempre se lo voy a dar al empresario porque él me garantiza una mínima producción claro eso es una falacia también porque es que el empresario te estafa permanentemente te roba utilizar las divisas a las que tú les das a precio hasta hace muy poco preferencial bueno pero ya sabemos lo que hacen es decir para alimentar el mercado especulativo de divisas eso es una un estado concebido de acuerdo a la lógica volvemos al tema del metabolismo del capital concebido y Chávez lo advertía reiteradamente concebido es que ese es el estado que tenemos que subvertir es la lógica del estado es la lógica del estado porque es el estado que tenemos que subvertir cuando nosotros por la razón que sea por pragmatismo por debilidad ideológica etcétera cedemos un centímetro ellos vienen por un kilómetro o sea tú les das un dedo y te agalan el brazo además que la propia contradicción del ejercicio del poder cuando se plantea la comuna como instancia de poder popular instancia de ejercicio incluso local en una localidad se ejerce el poder y es una disputa contradictoria entre el poder del estado y el poder constituido y el poder que se forja que se constituye entonces ahí el error sería plantearía yo esperar que un funcionariado desarrolle este poder que es un proceso que incluso que parte de una negación de su propio rol ahí los revolucionarios y las revolucionarias y ahí también el comandante Chávez hacía muchísimo énfasis en la conciencia que debía haber en el pueblo en las masas en la disputa por el poder y en comprender el rol que había en ese sentido Reinaldo nos queda en realidad nos vamos a estar robando un par de minutitos nos queda un minuto dos elementos centrales que quiera resaltar del texto porque leerlo hoy día ya vamos cerrando el lugar común tiene una actualidad que abruma toda la estrategia eso que nosotros enunciamos como guerra económica yo desde el principio desde 2014 2015 he trabajado con la hipótesis de que apunta justamente a destruir esa sociabilidad que construyó el chavismo a que vuelva a imperar en el común del pueblo ya no estamos hablando del funcionariado sino en el común del pueblo todos esos antivalores a los que el comandante se refería una vez que tú tienes al pueblo peleando los conflictos estimulando una vez que ya tú hiciste norma los conflictos intraclases ya pues más cuesta arriba bueno por lo menos preservar un mínimo espacio a la cuestión de la producción social creo que es bastante evidente que ha perdido un espacio tremendo y en la medida en que ha habido perdiendo mucho espacio mucha fuerza la idea fuerza valga la expresión de producción social en esa misma medida han ido perdiendo mucha fuerza en la práctica en el ejercicio concreto de gobierno la idea misma de comuna pues no por eso o sea tienen una una importancia el presidente hace como esfuerzos más o menos desesperados porque tengan alguna presencia algún peso pero no es lo que predomina la institucionalidad o sea tú hablas eso no no es porque o sea tú hablas con cualquier comunero que esté involucrado en el tema de la producción y la gran mayoría te va a decir que bueno la institución está allí la institución que te tiene que proveer de los recursos de los insumos a tiempo y lo hacen y provee de insumos a tiempo y provee de recursos y tal pero a los grandes empresarios no a las comunas ¿no? ese es el estado venezolano y entonces tenemos una tenemos hay que subvertir ese estado o sea no se trata solamente digamos de yo creo que una de las líneas fundamentales de resistencia ahorita que pasan por lo productivo necesariamente yo creo que ahorita hablar de resistencia y que eso no esté vinculado con el tema productivo creo que es un contrasentido yo creo que ahí está no voy a decir que la primera línea pero una de las fundamentales bueno los comuneros el sujeto comunero que existe ese espacio todavía existe está allí resistiendo bueno por supuesto que tenemos que hacer un trabajo enorme político para acompañarlo y para darle fuerza y hablando de los enemigos declarados de la revolución bolivariana y en el caso del estado que es el mismo estado pero que en condiciones de precariedad también bajo asedio bueno tenemos que tener claro que es vital preservar el gobierno bolivariano pero nos queda por delante todavía prácticamente intacta la tarea de desmontar ese estado un estado profundamente antipopular profundamente o sea nada vinculado o identificado con los intereses populares de manera que bueno para encontrar fuerzas para encontrar luces de todo lo que tenemos que hacer esta es una herramienta un documento histórico invaluable si bueno nos despedimos con además con la consigna comuna o nada y con la tarea que nos dejaba el comandante Chávez en el documento que estamos consultando el día de hoy decía que para el 2029 debíamos tener un sistema nacional integrado de comuna así que con esa tarea y con esa consigna nos despedimos damos las gracias al compañero Reinaldo Iturriza a todos los técnicos trabajadores de VIVE los invitamos a seguir este programa a través de nuestras redes sociales escuela escuela piso cuadros en twitter y también pueden descargar el programa en youtube muchísimas gracias hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado